Hola, somos alumnos de Proyecto Fuego Moral de Puerto de la Aesu. Me llamo Alejandro. Yo María. Yo es mamá. Y yo, Gloria. Nosotros hemos sido el jurado de estos instrumentos y en lo que nos hemos fijado, sobre todo, ha sido el sonido. También nos hemos fijado en la originalidad de cada proyecto y en que el niño haya trabajado. Nos ha gustado mucho levantarnos por cada proyecto, ya que son muy originales y están muy bien trabajando.